Lección 3. ¿Cómo solucionar todos tus problemas? Si bien la existencia de la mente subliminal es un descubrimiento moderno para las mentes occidentales, es un conocimiento muy antiguo en el Este. Durante siglos, este conocimiento ha sido atesorado por ciertas órdenes de místicos. Desde tiempos remotos, encontramos evidencias de señales y maravillas que se han hecho a través del poder de la mente subliminal. No obstante, en Occidente, siempre ha habido una tendencia hacia el materialismo. Un materialista cree en la materia. Quiere ver, tocar y manejar antes de creer. Literalmente, solo creerá lo que ve a través de los sentidos. Pero la ciencia moderna está moviendo el piso debajo de los pies del materialista, porque está demostrando constantemente que hay mucho más en lo invisible que en lo visible. La ciencia, a pesar de todos sus logros, se da cuenta de que, hasta el presente, solo ha estado remando en la orilla de un poderoso océano de misterio. La ciencia, lentamente y con un esfuerzo enorme y torpe, ahora ha demostrado la existencia de muchas cosas que los científicos no creían antes, pero que eran conocidas por los antiguos y que han sido conocidas en Oriente durante siglos. Uno de estos es la existencia de la mente subliminal. El mesmerismo y el hipnotismo han demostrado que el individuo está compuesto de más de una mente. Existe la mente superficial o externa de los sentidos. Esta mente razona, aprende de los libros y otras fuentes externas, y funciona generalmente en el plano físico. Es solo una fracción diminuta de la mente total de la persona. Al igual que el iceberg, que solo muestra una pequeña parte de sí mismo sobre la superficie del mar, pero la mayor parte está sumergida. Así, la mente objetiva de la persona es solo una parte infinitesimal de la totalidad. La mente superficial u objetiva es la mente finita. La subliminal está unida a la mente universal del universo. Por lo tanto, nunca puede medirse. Está más allá de la comprensión. Es suficiente para nosotros saber que su poder es ilimitado y que podemos usar este poder para crear una nueva vida y para la realización de todos nuestros deseos. La mente subliminal es 1. Inspiradora 2. Intuitiva 3. Creativa Es un almacén de conocimiento y una central de poder de la energía. Es mucho más que todo eso. Cuanto más, nadie lo sabe. En esta lección, consideraremos las primeras tres descripciones en el orden mencionado. 1. Inspiración Es a través de la mente subliminal que toda inspiración ha llegado a los individuos. Fue a través de este canal que Wordsworth, Shakespeare, Milton, Emerson y todos los grandes maestros, predicadores y líderes han atraído su inspiración. Todo lo bueno que ha venido a este mundo ha sido a través de la inspiración. Y toda inspiración viene a través de la mente subliminal. Todos los que alguna vez han logrado algo valioso, lo han logrado a través de la inspiración de su mente subliminal. Que algunos sean gigantes en sus logros y otros pigmeos, se debe simplemente a diferentes grados de expresión. Algunos expresan más del poder dentro de ellos. Algunos expresan menos. El poder está ahí, y nosotros debemos expresarlo. No todos podemos ser Shakespeare y Milton, ni es posible que todos los hombres sean Gladstone o Lincoln. Pero hay un nicho en algún lugar del mundo donde cada uno puede encontrar un campo útil de un trabajo agradable. Si lo deseamos, podemos ser guiados por la inspiración y encontrar en algún lugar un campo de trabajo donde podamos derramar nuestra pasión acumulada por el logro. Donde podamos dirigir un éxito más allá de nuestros mejores sueños. Tú no has sido enviado a este mundo por broma. Has sido enviado para lograr un cierto propósito. Para lograr algo que nadie puede hacer excepto tú. No hay nadie en todo el mundo como tú. Y todo lo que haces está coloreado por tu individualidad. Nadie en todo el mundo podría hacer tu trabajo tal como tú lo haces. Hay campos de conquista frente a ti que nadie fuera de ti puede conquistar. Por eso, escucha la voz de la inspiración. 2. Intuitiva Aquellos que aprenden a reconocer la voz de la intuición se ponen en contacto con la sabiduría infinita. Hacen por intuición lo que otras personas solo pueden hacer por un pesado esfuerzo si es que pueden hacerlo. Quien ha desarrollado este poder no tiene complicaciones. Porque todos sus problemas son resueltos por su mente subliminal. Él escucha la voz interior de la sabiduría. Actúa en consecuencia. Y el resultado siempre justifica su fe en este poder interno. El presidente Lincoln, cuando se enfrentaba a un complicado problema, solía tener el hábito de desecharlo a su mente interior y luego ir a dar un corto paseo. Durante su paseo, se interesaba en los pájaros y los árboles y otras cosas a su alrededor. Y sin pensar en el problema que exigía una respuesta. Cuando regresaba de su caminata, la respuesta estaba lista. Su mente subliminal había resuelto el problema. Existen también quienes, confusos por un asunto complejo, pueden irse a la cama con el problema aún sin resolver y despertarse por la mañana con la solución de su dificultad ya formada en su mente consciente. O puede llegar a ellos como un destello mientras se están vistiendo. La mente subliminal ha resuelto su problema. En la mente subliminal está toda la sabiduría y el entendimiento. Tú también puedes usar esta sabiduría y entendimiento si desarrollas la facultad de la audición interna. 3. Creativa La mente subliminal es creativa. Siendo una con la mente universal, que es el poder creativo del universo, participa de la misma naturaleza. La diferencia no es de tipo, sino de grado. Como en el macrocosmos, así en el microcosmos. Como la mente infinita es absoluta en todo el universo, así es el individuo el rey de su vida, el amo de su destino, el capitán de su alma, el creador de su vida y sus circunstancias. El individuo no puede crear un planeta, pero puede formar conscientemente una imagen o visión en su mente creativa, una imagen de mejores circunstancias, un entorno diferente o un logro definido. Y manteniendo esa imagen persistentemente hace que se materialice en su vida y circunstancias. Esto no es un cuento de hadas, es un sólido hecho. No hay nada que alguna vez haya sido logrado por el individuo que no haya sido primero creado e imaginado en su mente. Siempre es la visión primero y luego el logro. La diferencia entre las personas es una diferencia de visión. La diferencia entre su visión es la diferencia entre su logro. Algunas personas crean más que otras porque su visión es mayor. Todos los grandes de la tierra, líderes de hombres y naciones, artistas, poetas, inventores, financieros, han sido lo que fueron debido a su visión, porque eran personas de imaginación. Las personas que se enorgullecen de ser prácticas miran con recelo la imaginación, pensando que es algo impráctico y quimérico, algo que pertenece al reino de los sueños. Ellos confunden las imágenes constructivas con el soñar despierto. Ahora, la imaginación de la que estoy hablando es la antítesis del soñar despierto. El soñar despierto es el desperdicio de los poderes mentales sin objetivo. Mientras que, por otro lado, la imaginación creativa reúne las fuerzas mentales y al enfocar los poderes de la mente oculta, traen a la existencia una imagen definida. Esta imagen definida es la visión que poseen todas las personas de éxito. Esta visión es la base de todo logro. Es imposible nombrar a un solo gran hombre o mujer que no haya sido inspirado y guiado por ello. La razón por la cual en la historia del mundo ha habido grandes personajes que han logrado los fines más nobles es porque sus visiones han sido las más nobles. Es imposible crear en la mente un tipo de imagen pobre, disminuida e insignificante y luego tener un gran éxito en la vida. Como es la imagen, así será tu vida. Por lo tanto, si tienes en tu mente la visión o imagen mental de un gran éxito o un noble esfuerzo, entonces se manifestarán estas cosas en tu vida. No puede ser de otra manera, porque lo que se mantiene en la mente más tarde se manifiesta en la vida. En consecuencia, una persona con escasos poderes de concentración no puede mantener una imagen definida en su mente, sino que siempre estará cambiándola y modificándola, con el resultado de que no obtendrá más que confusión y fracaso manifestados en su vida. Lo que eres internamente, lo que piensas internamente, lo que visualizas internamente, es lo que será tu vida futura. Tu vida externa está basada en tu vida interna. Es una réplica exacta de la vida interior. Por lo tanto, tu mente subliminal no solo es la fuente de inspiración e intuición, es también creativa. Tu vida está en tus propias manos. Puedes convertirla en lo que quieras. Tu futuro es completamente tuyo. Puedes construirlo con precisión matemática en cualquier forma que desees. Eres libre de hacer o estropear, construir o destruir. Puedes subir a las alturas más elevadas o descender a las profundidades más bajas. Puedes ser débil o fuerte, pecador o puro, desdichado o feliz, fracasado o exitoso, pobre o próspero, enfermo o sano, odiado o amado. Todo es una cuestión del control del pensamiento y el pensamiento científico. Ahora es el momento de que empieces a aplicar algunas de las cosas que has aprendido. Entonces, agrega a tu afirmación por la noche lo siguiente. La mía es una vida de superación y poder. De ahora en adelante, dejaré de hacer, espacio en blanco, y en su lugar, haré, espacio en blanco. Hago esto por el poder infinito de mí, el cual nunca puede fallar. En el primer espacio en blanco, quiero que completes con cualquier mal hábito que desees erradicar. Y en el segundo espacio en blanco, inserta la virtud que deseas poner en su lugar. Por ejemplo, supongamos que has tenido el hábito de levantarte tarde, tragar tu desayuno apresuradamente y correr al trabajo, quedando atrasado con citas y correos, y desarrollando indigestión, dolor de cabeza y mal humor como consecuencia. Suponiendo que este sea el caso, por supuesto, solo uso esto como una ilustración, completarás las palabras que se ajusten a tu caso, de modo que la oración diga algo como esto. Suponiendo que el momento adecuado para levantarte sea a las 7 de la mañana. De ahora en adelante, dejaré de levantarme tarde y en su lugar me levantaré puntualmente a las 7. O mejor aún, puedes ordenarte despertar a las 6 y 30 y pasar media hora en meditación y afirmaciones. Entonces, estarás listo para levantarte a las 7 en punto. Inmediatamente después de la afirmación, visualiza una imagen de ti mismo despertando por la mañana. Mírate abriendo los ojos y mira el reloj. Ve que la hora es 6 y 30. Mírate a ti mismo comprometido en concentración, meditación y haciendo las afirmaciones. Mírate viendo el reloj de nuevo y a las 7 en punto, mírate levantándote y dirigiéndote hacia el baño. Cuanto más claramente puedas imaginar esta escena, más fácil te parecerá la tarea de levantarte. Es posible que no tengas éxito la primera o segunda mañana, pero si perseveras, descubrirás que, mediante el uso de afirmaciones, tienes completo control sobre ti mismo. Cuanto más éxito tengas, más fuerte será tu voluntad. Si tienes el hábito de irte a la cama demasiado tarde, puedes agregar a tu afirmación de la mañana lo siguiente. De ahora en adelante, dejaré de irme a la cama tarde. En lugar de eso, me iré a la cama a las 10. Esta noche, a las 10 en punto, me sentiré somnoliento y cansado. Entonces, me iré a la cama. Después de hacer esta afirmación, visualízate cómo estarás a las 10 de la noche. Digamos que estás sentado leyendo o trabajando. Te ves a ti mismo mirando el reloj. Te ves a ti mismo dejando a un lado tu libro o tu trabajo y yendo a la cama. Persevera en la visualización hasta que puedas ver cada detalle con gran nitidez y claridad. Realiza esta afirmación y crea esta imagen mental y encontrarás que lo que has afirmado y visualizado sucederá exactamente como se desea. Ante ti, se está desplegando una vida de perfecto autocontrol y superación. Cuando te hayas convertido en maestro de ti mismo, primero en las cosas pequeñas y luego en las más grandes, te habrás convertido en un maestro de tu vida, tus circunstancias y tu destino. No solo es necesario que supere los hábitos de esta manera revirtiéndolos, sino que también es necesario que reviertas todas tus ideas erróneas de la vida y el universo, reemplazando las ideas erróneas y dañinas por la verdad. Uno de los objetivos de este curso es disipar las antiguas creencias erróneas y así cambiar tu perspectiva mental. Además, es necesario que reviertas cada pensamiento y su gestión de carácter dañino que llegue directamente hacia ti. Puede llegar a ti un pensamiento como tú vas a fracasar, nunca podrás tener éxito. Ahora, si permites que ese pensamiento entre en tu mente, te debilitará, paralizará tus esfuerzos y traerá el fracaso a tu vida con la misma seguridad que el día sigue a la noche. Entonces, tan pronto como llegue a ti, debes eliminarlo mediante la negación. En este caso, te elevarás en pensamiento a tu mundo mental perfecto y dirás No hay fracaso. Yo soy una criatura mental perfecta que vive en un mundo mental perfecto. Todas las potencialidades de la mente infinita son mías. Yo no puedo fracasar. Repite esto varias veces y luego afirma Yo soy el éxito. Dentro de mí hay poderes infinitos. Yo soy un éxito en todo lo que emprendo. Cada vez que haces esto, empujas el fracaso cada vez más lejos y estableces más firmemente el éxito en tu vida. Cuanto más frecuentemente hagas esto, suponiendo que ya tienes un claro concepto de tu mundo mental perfecto y respires su atmósfera, por así decirlo, más rápido progresarás. Sin embargo, no te esfuerces ni te preocupes por los resultados. En su lugar, busca adoptar y mantener una actitud tranquila, serena, segura, por encima de las preocupaciones y los problemas de la vida. Una vez más, otro pensamiento puede llegar a ti. Tengo este dolor otra vez. Voy a tener uno de mis ataques. Si permites que este pensamiento entre en tu mente, tendrás ese ataque. Seguramente vendrá y nada podrá mantenerlo alejado. El ataque es solo un efecto. La causa es el pensamiento dentro de tu mente y ninguna cantidad de medicamento podrá ayudarte porque no puede tocar la causa y solo puede tratar con el efecto. tales esfuerzos están a la par con tratar de mantener el océano atrás con una escoba. Por lo tanto, cuando el dolor y el pensamiento vengan y busquen la admisión en la puerta de tu mente, niega inmediatamente su existencia. No tienen existencia real. Tú, el verdadero tú, eres una criatura mental perfecta en un mundo mental perfecto donde no existe tal cosa como el dolor o los ataques y si reconoces esto, nunca puedes estar enfermo. Es solo cuando dejas que los pensamientos y las sugestiones de dolor y enfermedad entren en la mente que el dolor y la enfermedad se hacen posibles en tu cuerpo porque lo que sucede en tu cuerpo y en tu vida es un reflejo exacto de lo que mantienes en tu mente. Por lo tanto, si niegas el dolor y la enfermedad en tu mundo mental perfecto, de inmediato el dolor cesará. En la lección 2, te dije que al negar el mal, no solo eliminas el pensamiento del mal, sino que también destruyes el mal mismo y que luego podrías probar la verdad de esto. Esto lo puedes hacer con el dolor. Si cuando tienes dolor te elevas a tu mundo mental perfecto y niegas el dolor, entonces el dolor desaparecerá casi de inmediato. Después de negar el dolor y la enfermedad, afirma la salud perfecta. La negación eliminará el pensamiento dañino y limpiará la mente. Y la afirmación sanará y construirá y además hará que todos los ataques futuros sean más débiles. Con este método puedes revertir todos los pensamientos, creencias y emociones perjudiciales. Cuando niegues cualquier mal, no importa lo que sea, es necesario que comprendas claramente que no estás negando que el mal aparente exista en el mundo material. Por ejemplo, si tienes una protuberancia tan grande como tu puño en la parte posterior de tu cuello, es una tontería negar que existe, porque existe tanto como cualquier otra cosa que exista en este mundo transitorio. Sin embargo, hay dos tú. Está el tú material y está el sublime tú mental y espiritual. El tú material es una persona transitoria, fugaz, el tú real es una gloriosa criatura mental y espiritual, imperecedera y eterna. Cuando tú, el verdadero tú, te elevas a tu mundo mental perfecto, dejas atrás el cuerpo material imperfecto y tosco, quieres el sublime tú, el perfecto tú mental y espiritual que, en un mundo perfecto de bien infinito, pureza y perfección niega que haya una protuberancia. Tú, el sublime tú, no tienes protuberancia, es sólo el tú material que has dejado atrás el que tiene una protuberancia. Al elevarte a tu mundo mental perfecto, transfieres tu conciencia del mundo material al mundo trascendental de perfección infinita que nuestros más grandes filósofos y pensadores siempre se dieron cuenta que existía alrededor de nosotros y sobre nosotros. Esta es la razón por la que, cuando te elevas a tu mundo mental perfecto, tu dolor desaparece como el sonido de una banda desapareciendo en la distancia. Es porque has transferido tu conciencia de un mundo material a uno mental o espiritual. Si, cuando has entrado en este mundo mental perfecto, niegas el mal que te preocupa, con esto no niegas que exista en tu cuerpo material, sino sólo en tu radiante cuerpo mental. Y si entonces meditas en la perfección infinita, la vida ilimitada, el bien perfecto, la inmaculada pureza y el poder inconmensurable de la mente infinita que gobierna este mundo mental perfecto, si quieres disfrutar, por así decirlo, de la luz del sol y la felicidad de la perfección infinita y el amor de este mundo trascendental, entonces abres tu vida y tu cuerpo físico a la acción de la mente universal, y tu vida material, tus circunstancias, se volverán más semejantes a la vida del mundo perfecto de la mente y tu cuerpo más semejante a tu sublime cuerpo mental. Por lo tanto, si es una protuberancia lo que te preocupa, entonces se disipará y tu cuerpo se volverá bastante saludable. Cuanto más claro sea tu concepto del mundo perfecto, más rápidos y seguros son los resultados en tu vida, tu cuerpo y tus circunstancias. Cada vez que te elevas a tu mundo mental perfecto y niegas el mal, cada vez que reconoces y disfrutas de las perfecciones infinitas del mundo ideal, cada vez que haces esto, el mal se destruye en tu vida y tu cuerpo y el bien se instala en su lugar. Por lo tanto, cuanto más vivas en tu mundo perfecto, más perfectas serán tu vida y tus circunstancias. Entonces, recuerda siempre ir a tu interior y elevarte a tu mundo mental perfecto antes de hacer una negación y una afirmación. Anexo a la lección. La semana pasada impresionamos en tu mente subliminal que puede pensar constructivamente y recurriendo a la omnisencia resolver todos tus problemas. Ahora, es necesario que le digas a tu mente subliminal que solucione todos tus problemas. Para la mayoría de los estudiantes es una tarea difícil calmar los sentidos e inhibir los pensamientos no deseados. Pero es comparativamente fácil si en lugar de tratar de inhibir todos los pensamientos, te concentras en uno y descartas cualquier pensamiento de preocupación, inquietud, trabajo o cualquier cosa que tenga que ver con los sentidos. Debes tener un pensamiento que te aleje de la vida de los sentidos a la vida más grande de la mente y el espíritu. Por ejemplo, el estudiante de la Biblia podría ventajosamente concentrarse en palabras tales como esta. lo mantendrás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Otro podría decir con Emerson, yo soy el dueño de la esfera de las siete estrellas y el año solar. Y así sucesivamente, según sea tu religión o tus puntos de vista filosóficos. o puedes concentrarte en una imagen mental de infinita belleza y perfección, la futura edad de oro, el paraíso, el cielo o lo que sea para ti lo más elevado, lo más agradable y lo más inspirador. Continúa descartando todo otro pensamiento hasta que toda la preocupación sea eliminada y la mente y el espíritu estén tranquilos. Luego, di en tus propias palabras algo como esto. Mi mente subliminal recurre a la sabiduría infinita y resuelve todos mis problemas y dificultades. La vida que se encuentra frente al estudiante de la verdad es una de gran gloria, de infinita expansión y desarrollo. Sin embargo, no siempre le parece así. Para poner a prueba su temple, a menudo todo parece gris y sin esperanza. Todo parece ir mal y las voces susurran «¡Vuelve! ¿Para qué esforzarse más? La búsqueda no tiene esperanza». Si el estudiante regresa, él prueba que no es digno y para él nunca puede haber un pronunciado ascenso hacia Dios. Pero el que continúa a pesar de todos los desalientos y la oposición y prueba así que es digno, pasa una vida de indescriptible alegría, de victoria y logros, de abundante salud y paz mental. Yo afirmo para ti la vida de la verdadera libertad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Meditación Para ser meditado entre las seis y las nueve de la mañana y entre las nueve y once de la noche. Especialmente se recomienda antes de acostarse. En el pasado he escuchado las distractoras voces de esta imperfecta e insatisfactoria vida de los sentidos. He sido tirado para acá y para allá por el deseo, por el impulso, por emociones descontroladas y he sido influenciado por el consejo de aquellos que no han tenido conocimiento interno. Desde ahora en adelante yo hago oídos sordos a todas estas voces y solo escucho la voz interior que siempre habla con perfecta sabiduría. Ya no estaré más confundido ni preocupado sin saber qué camino tomar o qué hacer. En cambio seré perfectamente guiado por la voz interna de la inspiración. Yo elevo mi mente por encima de esta vida de los sentidos y habito en el mundo perfecto de la mente. Todos los pensamientos, sugestiones y estados que no están en armonía con el bien más elevado yo los revierto a sus opuestos. así yo limpio mi mente mi pensamiento mi vida mis circunstancias mi mundo y construyo una nueva vida. Cuando estoy confuso o me veo enfrentado a problemas difíciles yo voy hacia mi ser interior y por el control del pensamiento mantengo fuera o revierto el pensamiento no deseado hasta que mi mente interna se quieta y se calma y yo puedo escuchar la voz interna de sabiduría. Esta voz de sabiduría nunca se equivoca nunca se desvía sino que siempre me guía hacia el bien más elevado. Por lo tanto yo no me preocupo ni me inquieto ni me confundo porque siempre sé cómo actuar incluso en las circunstancias más desconcertantes siendo guiado perfectamente por la voz interior de la sabiduría. De aquí en adelante no hay preocupación ansiedad o inquietud porque yo soy guiado hacia todo lo bueno. Cada cosa buena y perfecta es mía ahora. Salud prosperidad felicidad paz mental todos son míos aquí y ahora. prosperidad prosperidad Gracias.